Para la familia Contreras, ¿cómo que no? La sombra del viejo dice más o menos así de los correos de mi autoría ¡Vámonos! Doy las gracias a mi padre por el hombre que ahora soy Ha crecido un hombrecito de palabra y de valor Yo fui aquel burrito que siempre lo acompañaba Mijo, salúdeme a todos y respéteme al mayor Deje hablar, no más se escuche, pero póngame atención Aprenda de mis tropiezos, no cometa el mismo error Son balanas del hombre y las llevo a quien en el alma Distingas entre la gente, no sea uno del mundo La humildad va por delante Nunca aguante una traición El respeto es importante Y la familia el motor Yo fui alumno del maestro Yo soy la sombra del viejo Traigo escuela del señor A las falsas amistades de mejor me va mejor Al amigo que es amigo no le niegue ni un favor Los amigos sinceros los cuento con una mano Son mis fieles compañeros y de dos me sobrando La humildad va por delante Nunca aguante una traición El respeto es importante Y la familia el motor Yo fui alumno del maestro Yo soy la sombra del viejo Traigo escuela del señor Yo soy la sombra del viejo Yo soy la sombra del viejo Yo soy la sombra del viejo